Estimados participantes, muy buenos días. A las nueve en punto estamos iniciando la clase. Si no escucha claro, por favor confirmar. Ari. Perfecto. Gracias. 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 Recording in progress. Gracias. Estimados participantes, muy buenos días. Estimado profesor, muy buenos días. El Instituto de Capacitación Jurídica les da una vez más la bienvenida a la segunda sesión del curso Quechua Básico. En esta clase, en esta sesión, tocaremos el tema de verbos y tiempo. Y tenemos como invitado al profesor José Poma. Estimado profesor, ya puede usted iniciar la clase. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Una vez más, muy buenos días. Tenemos programado una serie de actividades y espero también como la anterior clase nos pueda alcanzar el tiempo. Si nosotros no conocemos, como dice Quechua Básico, las partes esenciales del idioma, así como estamos viendo en pantalla los colores, limpicunata. Entonces, no vamos a poder realizar una conjugación correcta de las palabras, en distintos tiempos, naturalmente. Entonces, por eso estamos a una manera rápida de conocer la esencia, las partes principales, en este caso de algunas, de algunos elementos que queremos conocer. Y eso va a poder alimentar y fortalecer nuestro aprendizaje. Aquí tenemos los colores, aquí tenemos los colores, que es limpicuna, colores. Habíamos hablado en la anterior clase de este pequeño sufijo, cuna, que pluraliza objetos, animales, incluso algunos sustantivos propios. Entonces, vayamos con ello, cuando digo yana, yuraj, la pronunciación para los que están en esta situación de básico, es necesario tener en cuenta la correcta pronunciación. Entonces, yo diré, pues, yana, yuraj, anjas, puca, oje, gelo, jomer, gelmo, willyap, dos formas de decir el color anaranjado. Entonces, lo manejamos como sinónimo, desde estas dos variantes, ¿no? Culli, morado, jamiapuca, que es una adaptación al rojo, un poco aclarado, que es el rosado, ¿no? O jamiaanjas, que es el celeste, pajo, chumpi, chicchi, juri. Entonces, vamos iniciando, básicamente, estimados participantes, conociendo lo que son los colores. Para más adelante estar fortaleciendo otros aspectos, es necesario conocer. La misma temática, por favor, de la actividad anterior, las preguntas por el chat para poder responderlos en base a cada diapositiva que vamos a estar avanzando. A ver, bueno, en esta siguiente, se ha considerado, por ejemplo, los días de la semana. Pero, si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta la situación de adaptación a nuestros tiempos. Puncha Okunapa Sutin, que es días de la semana, referente también a la parte de la cosmovisión andina. Si bien es cierto, nuestros antepasados, cualquier situación que se tenía, se tenía que relacionar, en este caso, con los astros, ¿no? Y con las deidades. En el anti, eso era una cuestión natural, siempre, constantemente, ¿no? Las deidades han jugado un rol tal vez muy importante en el desarrollo de nuestra cosmovisión andina, en este caso. En relación con el chala, que es la costa, eso no hay que dejar de lado, ¿no? Entonces, el intichay, que es domingo, dedicado al sol, día de regocijo, día de respeto y veneración, ¿no? Quillachay, que es el inicio de nuestros días en estos tiempos, porque normalmente el inicio de la semana empieza con domingo, ¿no? Dedicado a la luna, el anti, que viene de Andes, ¿no? Es dedicado a los Andes, que es el martes. Juyur, miércoles, dedicado a Mercurio. Chasca, que es la estrella del día jueves, dedicado a las estrellas. Illapa, el dios rayo, así como se mencionaba en aquellos tiempos, dedicado al rayo. Y cuichi, o chirapa, dos formas de decir el sábado, dedicado al arco iris. De alguna otra manera, esto es un poquito para enriquecer también la parte de nuestra formación, destinados participantes. Porque para el quechua básico, necesariamente necesito conocer, conocer estos pequeños detalles y justamente fortalecer nuestro aprendizaje. Muy bien, caipiñata, jabarizun, quillacuna, pasutin, cunata, ¿no? Vamos a ver los días de la semana, no, los meses del año. Quilla, mes, ¿correcto? Cuando digo quillacuna, mira, quillacuna, esa palabrita quillacuna, ya es pluralizado. Tengo meses, pero he agregado un sufijo pa, quillacuna, pa, la parte sombreada, los meses. Así como hemos visto en este, en el complemento y la modificación de esos sufijos en la anterior clase. De alguna otra manera, la característica principal del idioma del quechua, de nuestro quechua, estimados participantes, es que es sufijante. Tengo la palabra base, a partir de los sufijos voy modificando poco a poco, ¿no? Bueno, el significado. Muy bien. Vamos, en los meses, lo mismo, ¿no? Camaiquilla, enero, tiempo de la creación. Pujuy, que es febrero, tiempo de maduración, ¿no? Esto ya es en base al calendario comunal. Ah, ya, claro que sí. Voy a cambiarlo, pero se les va a enviar, Cati, el material, ¿ya? Por favor. Entonces, decía, lo que son los meses va relacionado, estimados participantes, a lo que es relacionado al calendario comunal, ¿ya? En cuanto al calendario comunal, nuestro calendario comunal y a la vez el calendario festivo que se tiene, de alguna otra manera, relacionado a todo lo que vamos trabajando, poco a poco. Cuando digo Camaiquilla, enero, tiempo de creación. Pujuy, febrero, tiempo de maduración. Cuando digo Hatun Pujuy, ya es la coloración, justamente, de la naturaleza, el florecimiento de todos nuestros productos sembrados, aunque con este cambio climático, esto está realizándose, bueno, tiene una variación muy terrible, ¿no? Y hay que tener mucho respeto a la naturaleza, que hasta la actualidad, en los Andes peruanos, se sigue venerando a lo que es los Apus, el agua, por ejemplo, la famosa fiesta aquí en nuestra zona, que es el Yarha Aspi, fiesta del agua, ¿no? Luego tenemos también lo que es el Airiwai, ¿no? Airiwai, o Airiwai, en este caso, que es abril, fiesta, al inicio de la cosecha, ¿no? Ya vamos iniciando entre abril, cosecha de los productos, de los tubérculos, más que nada, papa, oca, oyuco, y otros productos del agua, ¿no? Aymurai, mayo, fiesta de la cosecha, ahí terminamos justamente con esta situación de los granos, porque tenemos que esperar todavía la llegada, al menos 15 a un mes de un sol intenso, para que puedan secar los granos, como es el trigo, cebada, y otros, ¿no? El Interraimi, junio, fin del inicio del año solar, y la gran fiesta del sol, ¿no? Eso lo hemos visto también en todos los los que participan, por ejemplo, en la gran fiesta del Interraimi, en Cusco, no solo en Cusco, ¿no? En los antis, que es los chancas, también lo realizan, Andahuaylas, Ayacucho, y Huancabelica. Antacitua, la purificación de la tierra, o también se le dice el descanso de la tierra, Allí justamente se hacen los rastrojos, se para, bueno, en algunos casos, por las costumbres y las deidades, se realiza, pues, el quemado de las pajas, para que se vuelva a alimentar la tierra con las cenizas. El Japaxitua, agosto, el ofrenda a la Pachamama, el Chahuarqui, septiembre, el Pascua del Agua, o fiesta del agua, otros lo dicen incluso el Yarja Aspi, como les decía, la gran fiesta del agua. Muy bien, el Cantaraymi, octubre, culto a la luna, y fiesta de la madre tierra. El Ayamarja, noviembre, culto a los muertos, relacionado también a, a día de todos los santos, ¿no? Así como lo hemos visto. Muy bien, y el Pujuyraymi, diciembre, la gran fiesta del Inca. Eso relacionado, reitero, estimados participantes, a las costumbres y tradiciones del Ande, y el calendario festivo comunal, naturalmente, que se tiene en la actualidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, había agregado, tengo a Mitakunapa, Zutin, ¿no? Este, voy a volverlo en negrita, parece que no se nota, Yanayay Kachizaj. ¿Eh? Kachetau. Había agregado estos contenidos, estimados participantes, de alguna u otra manera, para tener un panorama general, ¿no? Entonces, Tarpuipacha, o Tarpuimita, que es la primavera, estación de floración, ¿correcto? Rupipacha, o Pojuimita, verano, periodo de gran maduración, Parjuimita, o Jaokai Pacha, así como se le dice, que estamos en otoño, estación en donde las plantas pierden su follaje, Hazamita, o Chakimita, otros lo dicen también, Chiri, que es del frío, ¿no? Invierno, que es la naturaleza descansa y recupera la energía. Entonces, estas son las cuatro estaciones del año, en base a lo que estamos conociendo, ¿no? Mitakunapa, Zutinkuna. Las estaciones, que es Mita, Mitakuna, estaciones, ¿correcto? Pluralización, nada más. Seguimos. Justo aquí también, este, me interesó agregar, para que tengan en conocimiento las formas de expresar el tiempo, por ejemplo, desde el Pacha, Pacha tiempo, ¿no? Pero este Pacha, profesor, yo le puedo decir también ropa, en un contexto distinto. Naturalmente, sí, porque es homónimo a otras palabras quechua. Bueno, dentro de quechua, les comento que también tenemos homonimia, ¿no? Y este, palabras de forma de escritura las iguales, las iguales, pero con significado distinto, con la única diferencia que dentro del quechua, se tiene que contextualizar, en qué momento, yo lo hablo, en qué momento, yo lo digo, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Pun chau, día, tuta, noche, quilla, mes, chaopiquilla, medio mes, guata, que es año, chaopi guata, chaopi siempre es medio, hay que recordarlo, chaopi guata, medio año, tuta mancama, este es un saludo de despedida, pero pensando, como decía, que voy a, que voy a, nos vamos a encontrar mañana, ¿no? Hasta mañana. Cuando digo chaopi tuta, hablo tende medianoche, cunan, hoy, pajarín, mañana, mincha, pasado mañana, jaina pun chau, ayer, chaopi pun chau, mediodía, y jaininpa pun chau, antes de ayer. Y acá podemos complementar, naturalmente, ¿no? Con el verbo. Por ejemplo, digo, ¿no? Pajarín, yam kasaj, haya un verbo, trabajar, mañana trabajaré. Kunan, y yasaj, hoy viajaré. Entonces, así se puede complementar las expresiones, poco a poco, a partir, justamente, de estas palabras bases que estamos teniendo. Sí, estimado Vicente Quispe, cuando hablamos pacha, las aspiradas y las apóstrofes que se tiene dentro del quechua colla, sí vamos a tener esa pequeña diferencia, ¿correcto? Y en acá mismo lo voy a trabajar, a lo que desde el quechua chanca, estimados participantes, y vamos trabajando que puede ser ropa, ¿correcto? Pero, con la diferencia de esto, que le agrego una P más, por eso dentro del alfabeto del quechua joya, tenemos 28 alfabetos para trabajar, las aspiradas, los apóstrofes, y lo que se considera dentro de ello. a diferencia que desde esta variante, que no es nada distinto, por favor, y respetamos todas las variantes que hay mientras se fomente el idioma, yo estoy totalmente de acuerdo, a veces incluso con deficiencias, pero así se fomenta, es la única manera, ¿no? Entonces, desde esta variante, sin dejar a los demás, por favor, reitero, que pacha de tiempo y pacha ropa, estas dos palabras tienen escritura igual, pero va a depender en el contexto hablado, nada más eso va a ser la diferencia, ¿correcto? Gracias, este, por las interrogantes, es necesario siempre las aclaraciones, entonces, cuando vamos a trabajar a los fenómenos naturales que estamos acostumbrados a tener en nuestro ande peruano, ¿no? Y algunas, obviamente, para poder complementar, tenemos para, lluvia, ipuy, dicen, ¿no? Paraña Jamuchka, para Kuchcania, ya está lloviendo, ya viene la lluvia, listo, de esa manera, cuando digo ipuy, otros lo 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 complementan, así, ipuy para, ipuy para, así todavía ya lo escriben y lo expresan también, ipu para, o ipuy para, que es la lluvizna, ¿no? Naturalmente, eriti, que es la nieve, huaira, aire, viento, chikchi, y dicen, que es el granizado, o la granizada, pachatujia, rayo, adaptación, pero otros lo dicen, este, illapa, o chirapa, chirapa, que también es arcoiris, ¿no? Entonces, en cual, todo el rayo, han adaptado al sonido, pachatujia, ¿no? Relámpago, que es el yipli, pachacuyo, terremoto, puyu, nube, llantu, sombra, o llantu y sombra, cuando está nublado, también, puyus, jacachcan, dicen, ¿no? Entonces, tenemos esas formas de expresiones, rupay, calor, o soleado, jaza, helada, yujia, que es lodo, y huayjo, que es el aluvión. Entonces, ese es un poquito para alimentar, estimados participantes, y conocer, y practicarlo, más que nada, estas palabras. Había agregado esas partecitas, para tener en cuenta, e ingresar justamente, a conocer lo que es el aiyo, la familia. A ver, ya se les había compartido, este, este, este material, la pregunta es lo siguiente, conocen a la familia en quechua, al menos, uno, o dos, o tres, el chat está, abierto, y pueden participar, también, estimados, participantes de este grupo, para poder, este, conocer, un poquito más. Cuando digo aiyo, digo familia, en este caso, pero, cuando, cuando, cuando necesitamos, pluralizar, y decir las familias, o la familia, aiyo, kuna. Bueno, aquí había agregado, un pequeño textito, antes de ello, ¿no? y dice de la siguiente manera, ñawin chay kamusa, para practicar la vocalización, estimados participantes, necesitamos de alguna otra manera, practicar la lectura, al costado, está su traducción, ¿correcto? Kainata, niñ, hay napuncha, mi, wawichay kunawan, chakrapi papata, hay machka, haniku, perminchaja, kung hay llaman, tamancharis, ha, ha, parikum, huk, hatun karay, ha, patum, niyaw, pahning man, pawaikus, ha, ferminchaja, unai mi oaxaco, y chaja, allí llaman tan, upallarjo, entonces, nos damos cuenta, que cada palabra, está formado, por una serie de sufijos, por ejemplo, dice, jaina, bueno, antes, un chau, día, un chau, no, jaina puncha, mi, antes de ayer, wauji, que es hermano, chai kunawan, con mis hermanitos, desde acá tengo una serie de sufijos, chai kunawan, que consta de, de, uno, dos, tres, cuatro, en este caso, sílabas más, el quechua tiene esa característica, ¿no?, de estar agregando constantemente sufijos, para modificar el significado, por eso, con una sola palabra, quechua, tú puedes haber traducido hasta cuatro palabras castellanas, esa es la característica, sí, hay, también Vicente se le considera como comunidad, pueblo, ¿no?, en los andes peruanos, hay, yo y kunapa, hay, yo y kunamán, yangrishkani, estoy yendo ya a mis compoblanos, ¿no?, entonces, este, esa es una manera, también, sí, me pides una cancioncita, justo ahí también está el instrumento, estamos hoy día desde la casa, desde el ircay, ¿no?, antes de terminar, o si no, a la mitad de la sesión, muy bien, Chayni, entonces, aquí tenemos la traducción, antes de ayer estuvimos cultivando papa con mis hermanitos, en la chacra, ¿no?, de un de repente Fermincito se asustó, y empezó a gritar, un sapo grande saltó a su adelante, Fermincito lloró, un buen tiempo, pero poco a poco, se calmó, entonces, o sea, las preguntas de esta, o sea, en base a este texto, tenemos dos preguntas, cuando dice, no, entonces, si yo quiero traducir, me voy abajito, y digo, de la siguiente manera, que estaban cultivando, los niños en la chacra, ajá, en la chacra, entonces, ya tienen la respuesta, que puede ser en castellano, o, en quechua, ¿correcto?, muy bien, y maraykotaj, ferminchaja, mancharizjajaparizja, lo traducimos al castellano, diremos, ¿no?, ¿por qué, a ver, ¿por qué, fermincito, fermincito, a ver, fermincito, ¿por qué, fermincito, dice, mancharizjajaparizja, asustado, gritó, asustado, gritó, 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 ahí está, su traducción, entonces, en base a eso, también tenemos respuesta, ¿ve?, es muy interesante, tener este pequeños, estos pequeños textos, y en base a, en base a ello, estimados participantes, nosotros, podamos estar construyendo, y aprendiendo, la correcta pronunciación, de nuestro idioma, chaynapunin, chaynankana, allintarimarinapaja, allintanyaunchananchi, ¿no?, para poder hablar bien, hay que hacer una lectura correcta. Entonces, nos vamos, este, a conocer, lo que es, el Aiyu, la familia, ¿no?, vamos a conocer un poquito, y tal vez ponerlos en práctica. Voy a tener, que, informarles, estimados participantes, que, cuando trabajamos el Aiyu, y hablo la variante del Quechua sureño, así como suena, Quechua sureño, estoy hablando, de ambos, Quechua chanca, Quechua joya, que es Cusco, y toda la región, que hemos visto anteriormente. Eso no diferencia nada, por favor, más bien, aporta más, para que mis, expresiones tengan sinónimo, dentro del Quechua. Entonces, voy ampliando más, por ejemplo, desde el contexto, de aquí, de Huancabelica, en el Quechua chanca, no se dice, Ususi a la hija, se dice, Warmi churi, agregando, este, el género, pero desde el contexto, Ayacucho, este, Apurima, Cusco, y otras regiones, allí sí, tenemos en cuenta, el Ususi, que es hija, entonces, es necesario conocer, y cómo lo toman allí, entonces, maestro, ajá, respetamos, y lo consideramos como sinónimos, y eso va alimentando, justamente, la expresión Quechua. Eso es muy importante, estimados participantes, a tener en cuenta, porque si yo, voy a tratar, de ser, bueno, personalmente, no soy un purista, y por eso les decía, la quechuiciación, y la refonologización, es muy importante, tenerlo en cuenta, porque eso me va a acostumbrar, de alguna otra manera, a tener un habla más amplia, y eso hay que tener en consideración, ¿correcto? Entonces, yo me voy a esta parte, Taitamama, que es el núcleo familiar, Churi Ususi, en este cuadrito, al costadito, tenemos, miembros de la familia, como pueden ver, mamá, naturalmente, en castellano, ha tildado, también papá, a lo que en castellano, mamá, es mamá, nada más, ¿no? Tal vez por, esa partecita, nada más, de lo que es la tonalidad, ¿no? Papá, también es Taita, que es el hijo, al hijo se le dice, Churi, o, se le puede especificar, como les estoy diciendo, en nuestro contexto, como Harichuri, y Warmi Churi, que es Ususi. Esa pequeña diferencita, por favor, para entender, pero, de cualquier manera, cuando digo Churi, automáticamente me refiero al hijo, o a la hija, desde mi contexto, pero, desde el contexto, del quechua zumbureño, vamos diciendo, Churi, para el varón, Ususi, para la mujer, ¿correcto? Entonces, esa partecita, también aclarando un poco. vamos, con lo que es la siguiente palabra, que es el marido, que es el Jusa, pero, cuando dice, maestro, si yo quiero decir, mi esposo, de pertenencia, entonces, simplemente, en sustantivos, en todos los sustantivos, cuando es de pertenencia, cuando te pertenece, simplemente, se agrega, la consonante, ya, y voy a decir, Usai, mi marido, para decir, cuando digo, mamai, y quiero decir, o mama, y digo, mamai, mi mamá, de pertenencia, porque es, mi, me pertenece, ¿cierto? Lo mismo aquí, si yo quiero decir, de pertenencia, a taita, que es expresión directa, papá, y me voy, de pertenencia, taita, y,